La semana pasada creo que se entregaron las orquídeas de plata de la cual fuiste receptora de una de ellas a las mujeres que han hecho algo por la cultura de la provincia Sí, un premio gigante que agradezco sinceramente digamos gigantes las mujeres que recibieron la distinción conmigo parecía un premio demasiado grande para mí, de verdad pero por otro lado también aprecio que hayan considerado el rol de los medios justamente como vehículos de cultura, así que bueno, muy feliz Decía yo recién que te abriste paso en un momento donde el patriarcado dominaba todo no había mucho espacio para la mujer en el periodismo porque prácticamente en radio si bien había mujeres y en televisión hacían locución, no hacían periodismo y vos lograste hacer periodismo en radio y en televisión, que no es fácil Sí, yo llegué al oficio muy jovencita y de manera fortuita prácticamente porque era un adolescente, tenía 17 años, estaba en el colegio secundario y ahí surgió la invitación a ir a empezar a ver, de hacer algo en LT13 en Radio Verá y de allí rápidamente el pase fue a Canal 12 o sea que fueron como dos puertas muy grandes que se me abrieron, muy grandes Esas dos oportunidades fueron claves y después hubo mucho pulmón digamos y mucho apetito, mucho hambre, no soy profesional Digamos que hoy sos profesional, no tenés un título pero sos profesional Es decir, llegás al Canal 12 con 19 años, no tenés formación profesional tenés que estar atenta a todo, tenés que captar todo, tenés que tener curiosidad por todo tenés que convertir a todos tus compañeros en tus maestros porque no tenés otra fuente de aprendizaje que no sean ellos y las metidas de pata digamos No había otra forma de aprender que el error, que metiendo la pata que observando, copiando lo que se hacía bien Esa fue mi escuela Por eso, por ahí cuando algunos hacen referencia a mi carrera o a los años de trabajo que llevo No sé si estaría acá si no se me hubieran abierto esas dos puertas tan generosas O sea, que te abran, que te den micrófono a los 17 años Pero No sé si existe digamos Más allá de que se te abran las puertas después ya queda a cargo tuyo avanzar en esas puertas que se abrieron O sea, no es, no te quites méritos porque hay que posicionarse porque además después vos pusiste esas dos radios de posadas en el top ten o en el top cinco diría yo Peleaste la mañana y seguí peleando Pero vos estás hablando O sea, me salté un espacio, pero quiero decir que después llegaste a aplicar todos esos conocimientos Sí, pero ahí ya había un equipo, ¿entendés? Ahí estabas vos, incluso O sea, había un equipo de gente, ya no era yo Era Raúl, todo el equipo de la primera movida de Express Digamos, un montón de colegas también muy muy importantes que estaban ahí apionerando en esas radios piratas, ¿te acordás? Sí, sí, sí Después terminamos conviviendo con las radios oficiales en armonía y trabajando de manera conjunta De manera conjunta Ahí ya era trabajo en equipo como ahora, digamos No hay méritos individuales, trabajo en equipo Yo que estuve ahí digo que sí, que hay mérito Por ejemplo, yo siempre valoré tu musicalización Y la sigo valorando Porque se nota tu musicalización Y siempre fue una característica de tus programas Sí, aparte me encanta y queríamos sin música Se nota tu sello personal en la movida Y hay una lucha y un conflicto permanente Porque viste que en los programas periodísticos La prioridad es la noticia Y hay como una cosa de que todo sea dicho en términos informativos Y para mí la comunicación tiene que ser también amable Y esa amabilidad tiene que venir por el lado de un mensaje cálido Un poco de música Aunque los tiempos sean muy mezquinos, digamos Pero la estética también tiene que estar presente Claro ¿Cómo ves estos movimientos actuales feministas? Ni una menos, ni tú Todo esto, salir de la mujer a la calle y pelear por sus derechos Agradezco profundamente ser testigo de esta movida De las hijas, como la llaman algunos De las hijas Está este cambio tan importante Que quizás no todos lo estén midiendo Que se da por un montón de jovencitas De muchas mujeres, pero muchas jovencitas Muy atrevidas, muy subversivas Que están tirando abajo un montón de prejuicios Un montón de muros reales, efectivos Un montón de discriminaciones cotidianas Pero también un montón de muros de la cabeza Y creo que con ellas también uno está como Releyendo muchas cosas Releyendo Replanteándose muchas cosas Micro y macro machismos Con los que convivió, con los que se crió Y con los que todavía lidia Pero como veo esto Agradezco, reitero, poder ser testigo de esto Que es gigante y aprecio enormemente El esfuerzo que hacen muchas jovencitas Probablemente muchas hasta Ninguneadas en su casa Porque los muros están en todos lados Ninguneadas en su casa Quizás subestimadas Quizás hasta condenadas Digamos, en su propio ámbito Pero bueno Por suerte nos echan atrás Y siguen adelante Encontraron un ámbito Donde expresarse Si posiblemente en la casa Están un poco Coercionadas Encontraron este ámbito público Donde expresarse Este es fantástico Es que nos están haciendo Como revisar Todos los esquemas Patriarcales Con los que nos criamos Con los que convivimos Con los que educamos a nuestros hijos Así que Esa tarea de deconstrucción Probablemente tenga En muchos casos Un costo muy alto Que es la incomodidad De un montón de mujeres En su propia familia O en su propio ámbito Más cercano Pasando a otro tema Volviendo ya Al periodismo A la actividad Las redes sociales Vinieron a cambiar Muchas cosas Nos sirven En cualquier ámbito Periodístico que estemos Pero en la radio Yo creo que Mucho más Porque el feedback Se da casi de inmediato En todo sentido Como consumidora De redes sociales Como usuaria De redes sociales Creo que es Una forma De democratización De la información También muy impactante Primero porque Por la inmediatez De la generación De la noticia Vos estás Sabiendo lo que pasa En el mundo En el mismo Momento En el que Digamos Esa persona Lo está relatando Describiendo O está testigo Antes no teníamos Esa posibilidad Hoy sí El uso inteligente De eso Depende De la formación Profesional Seguramente De cada uno Y como hablábamos Antes Es un ida y vuelta Nosotros nos nutrimos Mucho de las redes sociales Porque son una fuente Informativa Pero son también A ver cómo decirlo Hay un control Muy directo Muy inmediato De la noticia Digamos Porque La observación Es inmediata No sé Publicás algo en Twitter Una opinión Va a haber alguien Que va a estar Contrastándola O cuestionándola O adhiriendo a ella Ya no sos vos En solitario El productor De la noticia Me parece que Se suma De distintas fuentes Eso es riquísimo Pero además Mejoró El diálogo Entre el oyente Y el conductor Del programa Porque El oyente Te va contando Algunas situaciones Particulares Que a lo mejor Antes no podía Porque no tenía El teléfono O no tenía Ganas de ir Hasta el teléfono O no estaba En un lugar Donde había Un teléfono Hoy va en el auto Y te va contando Me estoy yendo A la escuela Por ejemplo Y también es como Un gran limitador O son Las redes Son Grandes limitadores De De la vanidad De la vanidad Con la que nos manejamos Los medios Muchas veces ¿No? Es que Los que estamos En los medios Podemos caer en eso De creer Que somos los poseedores De la verdad De la noticia Y que alguien Te esté recordando Permanentemente Que no Necesariamente Es así Que no es tan así O que te haga saber Directamente Que no es así Que eso que estás Diciendo en la radio No es cierto Porque esa persona Está en esa ruta Y no la están cortando O porque vos Estás diciendo Multitudinaria Manifestación Y son siete O porque estás Diciendo que Bueno, no sé Cualquier información Hay como Un observador Cualquiera Puede ser observador Cualquiera puede ser Juez De esa noticia Que estás dando Y eso limita Esa vanidad Y eso Muy bueno Ves que Tenemos como Los periodistas Una tendencia A creer que Sí Nosotros estábamos acá Y si es en radio Además hay una tendencia Como hablar mucho Porque creemos Que somos los poseedores De ese capital Increíble Que es la noticia Y somos los informados Y que alguien Te esté recordando Que no es tan así Y está bueno Pero además Nos creemos así Porque más allá De dar la noticia Emitimos opinión también También O sea Somos subjetivos O sea La objetividad En el periodismo Yo no la creo O sea Somos subjetivos Para todo Bueno Esa democratización De la noticia Que permiten Las redes A mí me encanta También Corremos el riesgo Y Te habrá pasado Nos pasó a todos La famosa Fact new O noticia falsa ¿No? Más de una vez Llegó algo Y Chequeemos Porque esto Suena sospechoso ¿No? Sí, sí, sí Bueno Digamos Como que regla Del ejercicio Chequear Y volver a chequear Y volver a chequear Mínimo Tres veces Pero más allá De lo cotidiano Nuestro Ha generado Qué sé yo Hay pruebas Que han generado Que Donald Trump Sea hoy El presidente De Estados Unidos Sí Se han manejado Las redes sociales Influenciándola Por ejemplo Esta empresa Cambridge Analytic Ha reconocido Haber manipulado Al electorado ¿Qué opinás De eso Cuando estamos Todos inmersos En ese riesgo De que nos manipulen A lo mejor Nosotros No que manejamos Alguna información Pero aquel ciudadano Que no maneja Tanta información Estamos siendo víctimas Si no lo sabemos También En este gran sistema De manipulación Por eso te digo Estamos expuestos Cambridge Analytic Admitió Que trabajó En la Argentina También Entonces En un año Electoral ¿Cómo ves todo esto? Porque Es como que La democracia Está ahí No como sistema Sino como Hoy elegimos A nuestras autoridades Sí Me estás dando miedo Con lo que estás diciendo Hay pruebas En Estados Unidos En Europa Es cierto Probablemente No sea un tema En el que piense mucho Y tienda más a creer Que todo es más legítimo Pero No Habría que Probablemente Sospechar un poco De eso Y es una herramienta Con la que Vamos a tener Que convivir Tendremos que Mejorar Nuestra Nuestra condición De Consumidores De noticias En las redes Para no Reitero Para no ser víctimas De ello ¿Cómo? No sé En las campañas Electorales Que antes Se basaba En caminar El barrio En el acto En la movilización Hoy En la campaña social Está manejo De redes sociales Estoy por decir Cualquier cosa A lo mejor una barbaridad Lo que digo Pero no era También una Fake news Que en el barrio Alguien venga Prometa algo Diga que va a ser algo O diga de sí Algo que no es Un candidato Que se presente Ante un elector Digamos Mintiendo Fingiendo Yo creo que El riesgo De la red social Es La dispersión Inmediata Por miles Yo creo que Ahí está El riesgo El que venía Al barrio A mentirte Te mentía Al barrio Pero mentía Claro Pero era Era un grupito así Estamos hablando El pasado Ese efecto De la mancha De aceite Que tienen Las redes sociales Es el riesgo Desde mi punto de vista Sí No 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 sé Qué más decirte Honestamente Porque No lo pensé No sé Democráticamente Cómo Cómo se cuida Una institución Como un proceso Electoral De ello Cómo deberíamos cuidarnos Bueno Esa es la gran Eso es lo que Vos me preguntabas No 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 Quería tu opinión No No La solución Porque yo tampoco La tengo Este Es un tema Que me preocupa Y Que yo ya no confío Tanto en la democracia Ese es el punto ¿Vos ya no confiás? No Pero ya te digo No como sistema Sistema democrático Sí Pero el sistema ¿Cómo terminamos eligiendo? Ya te digo Que hay pruebas De que Donald Trump No podría ser presidente De Estados Unidos Si no se hubiese manipulado Como se manipuló Hay pruebas Está probado Hay gente Que están siendo juzgadas Por toda esta manipulación Debería entonces Mejorado el mecanismo de control Debería llegar algún momento En el que Claro Donald Trump No asuma Digamos No llegue Fíjate que lo citaron A Zuckerberg A Zuckerberg En términos de comunicación En términos de comunicación En términos hasta de divulgación De mensajes políticos Pero hay que estar alerta A lo mejor Hay que estar alerta ¿Sí? ¿Cómo ves El proceso Electoral De este año? Porque Bueno La provincia Es como que No va a haber Gran revuelo Pero a nivel nacional Creo que Podemos llegar A tener sorpresas ¿Cómo lo ves vos Desde Tu óptica Periodística Y lo que Se vino dando Hasta ahora? A ver Hay un estado Digamos No es ninguna novedad Lo que voy a describir Hay un estado De insatisfacción Muy grande Insatisfacción Por Obviamente Cuestiones económicas Cuestiones sociales La gran duda es Si Esa insatisfacción La va a capitalizar Alguien Con posibilidades Efectivamente De lograr apoyo O también Con la insatisfacción Hay como Un alto nivel De descreimiento De todo ¿No? Porque No sé Si te pasa a vos Veo A mucha gente Como resignada Y Mientras no sea este Cualquiera No No O sea Vamos a ver Si nos esmeramos Como sociedad En que las opciones Todas O por lo menos Una buena parte Sean buenas ¿No? Como a este Lo descarto Cualquiera Es mejor O sea Creo que De todos modos Como recién Estamos empezando La campaña O insinuándose Recién la campaña Hay varios personajes Atractivos La baña lo es De todos modos La baña Es un hombre Grande Me gustaría Me gustaría Candidatos Jóvenes Más jóvenes Yo creo que Por ese lado Viene Viene un poco Una tendencia No desmerezco Perdón Es como que La baña La baña ya fue Cristina ya fue Macri Me reservo La opinión Pero que venga Gente Con otro Perfil Con otro Ímpetu Yo creo que El electorado Espera eso Algo nuevo Algo distinto Eso sí Está Está ahí Latente Pero no apareció Todavía Y estamos En tiempo De descuento Tal cual Bueno Sí Ya no sé Si hay tiempo Pero de todos modos Si no es En Digamos Esta es la candidatura Presidencial Hay un montón De espacios políticos Desde La elección Del Consejo Deliberante A la elección De la Cámara de Diputados En los que Podemos apostar Por Por la gente Y la novedad Que tenemos En estas elecciones También Hablando Del tema De la mujer Son Las listas Inclusivas Tanto a nivel Provincial Se aprobó La semana pasada Se reglamentó Y También a nivel Nacional Entonces Todas las listas Para cuerpos Colegiados Van a tener que ser Uno y uno Hermoso Sí, sí Hermoso Y justo Absolutamente justo Por eso Digo que va a ser Una elección Diferente Porque Vamos a tener A las mujeres Teniendo Más protagonismo Si bien Ya ocupaban Lugares Ya a nivel Provincial Tuvimos Vicegobernadoras Ministras Todavía tenemos Diputadas Concejales Pero ahora Al ocupar La misma cantidad De lugares Creo que Se le va a dar El protagonismo Que tiene que tener Sí Que igual Celebramos Estos espacios Que estamos Ocupando En la política Que están ocupando Las mujeres En la política De todos modos Ves que faltan Un montón De espacios Por ocupar Queda pendiente Una gran tarea Todavía Por delante Que es la de Eso Generar espacios Para que la mujer Digamos No se limite Como suele ocurrir En algunas organizaciones De gobierno Se limita A espacios Vinculados A lo emocional Como si La realidad De la mujer Se organizara Desde lo afectivo Entonces Ahí va A las áreas Sociales Eso Deberíamos Descartarlo Definitivamente Y efectivamente Apostar por la mujer En espacios De decisión Y de poder Los mismos Que ocupa el hombre Sin Tener que Para ello Estar demostrando Doblemente Que se es capaz De eso Pero además Ocupar el lugar Y Poder desarrollarlo Porque si bien Es cierto Que se le permitió Algunos lugares De cierta importancia Es como Que está bien Estás ahí Tenés el cargo Pero Las decisiones Las tomamos nosotros Hay lugares Donde da sensación De eso Pero sin embargo Tuvimos Mujeres En lugares Expectantes Más allá De Cristina Fernández Que fue presidenta Dos veces La presidenta Del Banco Central Mercedes Marcó Del PON Ministra de Economía Ocuparon también Lugares importantes O sea Están de a poquito Llegando Sí Es como que Igual Para vos No es consuelo Para vos falta todavía No, claro No es consuelo Si mirar para atrás Y ver las mujeres Que llegaron Enhorabuena Sí, pero Como que Falta mucho Ves Los gabinetes Hay muy poca presencia De mujeres Pero ahí vamos Ahí vamos No va a pasar mucho tiempo En el que la rareza Va a ser Eso Que la mujer no esté No que haya llegado una Hay que cambiar Como decíamos hoy Cuando hablábamos De este avance Del feminismo La cabeza De Por ejemplo Me decía una abogada La vez pasada El poder judicial Es patriarcal En la última elección Te acordarás Porque Dio vuelta al mundo Creo que Esa decisión del juez Que no admitió Una lista de concejales Que eran todas mujeres Claro Era Santa Fe En Santa Fe Sí, sí, sí Sí, sí Entonces Hasta que cambiemos La cabeza Va a pasar Claro Igual creo que El argumento ahí Era que La ley establecía Paridad No, la ley establecía El 30% O sea, no había hombres Ah, yo Entonces pensé Que la ley establecía Paridad Y que el juez dijo Bueno, paridad No pueden ser todas mujeres Digamos No Ahora es paridad En ese momento Era el cupo del 30% Para ir redondeando Hablábamos hoy Con algunas colegas Mujeres de acá Que hay pocas mujeres Ocupando lugares Por ejemplo Como vos Que hace política En radio En televisión ¿Qué le dirías A las periodistas Jóvenes Que están empezando Que están estudiando ¿Cuál sería el mensaje? Una vez me dijo Alejandro Mirabet En radio Escribió De mí Que yo era Una charlista Cuando yo leí No me acuerdo Por qué razón Lo había publicado En el territorio Cuando yo leí Primero me Como que Guau ¿Por qué me dijo esto? ¿No? Pero fui a ver ¿De qué se trataba? ¿Qué es una charlista? Una persona Que propone eso Una charla Bueno, después Puedes agregarle Los adjetivos Amén Interesante Yo no soy periodista Por ahí vos decís Periodista Política Menos Emilio Menos Yo soy una charlista Una charlista Que trata de Poner al otro En el lugar En el que tiene que estar En el lugar Del que dice Digamos Y desde ahí Escuchar Lo que tiene para decir El político El comerciante Por eso No soy periodista política Soy Charlista Conductora de radio No tengo nada Que aconsejar A A la gente joven Porque insisto Mi oficio O mi camino Lo armé aprendiendo De los que Estaban al lado En todo caso Ese sí podría ser No sé si un consejo Pero Un dato Hay muy buena prensa En misiones Hay buenos periodistas Hay gente con mucha experiencia Pero también hay gente joven Con una pila increíble Si de pronto Escuchamos al de la experiencia Y al que tiene la pila Y al que viene con ideas nuevas Seguro que va a salir algo bueno